Yo soy yo, el hombre que te amaba desde siempre Desde que te conoció, solo escucha como Regresa pronto baby por favor, porque sin ti no aguanto el dolor Me duele tanto el corazón, dime como olvidarme de tu amor Llevo días pensando en ti, no se como yo te perdí Llorando día y noche por ti baby, desde que no te tengo mi vida a sufrir Ya no se ni que hacer, como hago para no volver Si yo se muy bien, que ahora estas con el, fue muy duro por te perder Dime como hago para olvidar, tu beso, tu cuerpo, tu caminar Todo eso baby, voy a extrañar Porque yo sin ti, yo no sé vivir Voy a tratar de acostumbrarme a vivir sin ti Y con este amor, yo no sé que hacer Voy a tratar de acostumbrarme a vivir sin ti Sentí en mi vida baby algo raro Y era mi corazón que te extrañaba tanto Le dije que ya no pensara en ti, que no se preocupara más por ti El dolor que ella me causó, no sana aunque pase un año o dos A pesar de que ella me traicionó, la llevo presente en mi corazón Me siento solo en que hay tanta gente, lloro todos los días como un demente No sé si voy a poder aguantar, sin besarte, sin poderte abrazar No sabía que por ti yo moriría, que sin ti viviría en esta agonía Porque el dolor no voy a aguantar, aunque pase el tiempo te voy a extrañar Yo no sé vivir, yo no sé vivir Voy a tratar de acostumbrarme a vivir sin ti Y con este amor, yo no sé qué hacer Hoy voy a tratar de acostumbrarme a vivir sin ti Siempre te voy a extrañar Hoy cantó esa carta de corazón Hoy cantó esa carta de corazón Y con este amor, yo no sé qué hacer Porque yo sin ti Sé que te molesta tú Y con este amor, yo no sé qué hacer Porque yo sin ti Yo no sé qué hacer Y con este amor, yo no sé qué hacer Porque yo sin ti Yo no sé vivir, quiero que el tiempo me des de ahora, no sé qué hacer, porque yo sin ti, yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir. Yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir. Yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir, porque yo sin ti, yo no sé sentir. Hoy hay una gran costumbre de ti Y en ti, no te guste Y en ti, yo no sé si te Hoy hay una gran costumbre de ti Hoy hay una gran costumbre de ti